El primer caso se presentó en la calle 43 con décima. Un agente de tránsito le hizo la señal de pare al motociclista. El joven que iba sin casco decidió acelerar su vehículo y chocó contra un taxi. Omite la señal de pare que está establecida en ese lugar. La imprudencia y el no acatar las normas de tránsito generaron la muerte de Dubier Javier Ríos, de 25 años. Se produce la muerte de esta persona que se movilizaba como tripulante. Otro joven, Javier Arias, oriundo de Curití, murió en la vía que comunica Bucaramanga con San Gil. El conductor de una moto de alto cilindraje chocó con otro velocípedo que al parecer salía del ramal de Jordán. Tuvo un trauma cranoencefálico severo con fractura de huesos propios nasales que requería unidad de cuidado intensivo por su alteración neurológica. Otro motociclista murió en las últimas horas luego que el pasado 30 de junio chocara contra una roca en Lebrija. Los accidentes de tránsito también involucraron vehículos tipo taxi. Miren cómo quedó este luego que el conductor de una camioneta lo impactara por la parte lateral derecha.